¿Qué? ¿Oye, no voy a traer la boleta? La ganada de la tupia Ve, la ganada de 500 fue ¿Ahora? Tira el plato de la boleta ahí, ¿eh? A ver ¿Cómo se hace tirar? Ah, es una calentera, ¿ves? Sí Bueno, nos encontramos acá en el sitio donde se ha acabado de voltear una mula repleta de yogures Acá vemos la gente como recogen yogures Allí vemos otros regandos a llevar el pedazo de camión Ahí vemos a los niños ¡Gracias! 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 …